Música Ya que si quieres hay que hacer una tunche de carrito para los carreros que va a dar el pichicodito y darle por la tarjeta, por la tarjeta, por la tarjeta. De ahora que llegamos de Guadalajara, vamos a construir. Mira, todos los fines de semana que llegan. Mira, mira. La semana pasada dije que vamos a hacer un pesadero. Mira. A ver, mira. Siento que me diga que voy a hacer una birria ahora. Vamos a ver, papá. Mira, ni que ahora voy a hacer una birria.